Anoche nos dan cuenta de que habrían robado un Fiat Ciena Blanco en los puertos de una vivienda y los propietarios se dan cuenta de esto y dan aviso a la policía que estaba a escasos metros. La policía se suma a lo que es la persecución que los mismos propietarios estaban haciendo y el delincuente, por decirlo de una manera, pierde el control del rodado y termina impactando ahí cuando lo hacían por el boulevard de Bellacera Parque contra un poste y se detienen a marcha. En esos momentos llegan los propietarios, los reducen a esta persona, llega la persona policial, lo terminan de sujetar y lo ponen a disposición de la fiscalía. Se encuentra detenido todavía. Es una persona mayor de origen de Buenos Aires, de la localidad de La Matanza. ¿Presumen que tendría antecedentes delictivos? Sí, eso está en la área investigativa. Se piden las planillas puntuariales y todavía no han llegado, pero lo más seguro que sí. ¿Las personas damnificadas son oriundas de Villa Ciudad Parque? De Villa Ciudad Parque, sí. Bien, ¿habían dejado el auto con la llave? ¿Cómo se habría registrado el...? Bien, eso todavía no lo sabemos. No lo sé yo, perdón. En la parte investigativa está. Lo cierto es que se lo sacaron, lo recuperaron, no hubo lesionado, porque en esa carrera podría haber hecho pasado cualquier cosa. ¿Tuvo algunos daños materiales del rodado? Únicamente daños materiales. ¿De importancia, magnitud? No, 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 no son de importancia. Son daños mecánicos, nada más. Comisario, ¿algún otro hecho para destacar del fin de semana? No, pese a que el fin de semana ha estado con muy mucha gente en lo que es el Valle, el turismo se ha movido bastante, las rutas han estado tranquilas, un accidente nomás en este mismo día de ayer a la mañana en la zona de la S-228 de Villa Ciudad Canto. Cuatro ocupantes en un vehículo que impactan con un poste cuando pierde el control del vehículo. Sufrió el vuelco del vehículo, pero no sufrieron lesiones las personas. Sí, la fiscalía imputó y tuvimos que detener al conductor del vehículo. Sí, la fiscalía imputó y tuvimos que detener al conductor del vehículo.